En un pueblo de Galicia, había un médico que era una bestia y estaba atendiendo a un paciente y revisa el primer examen y está revisando y dice el médico, malo, 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 y el paciente mirando a su estado, el médico coge otro examen y dice, hostia, pero malo, 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 y aquel paciente con los ojos saliéndose de las órbitas, y el médico coge un tercer examen y revisa y dice, oh, ala, pero malo, 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 malo. Y levanta la mirada y le dice al paciente, joder, Paco, lo siento mucho, pero tengo que comunicarte que tienes una enfermedad, que el 99% de la gente se muere. Y el otro se echa a llorar y dice, pero ¿por qué lloras, hombre? ¿Por qué lloras? Vamos a hacer una cosa. Mira, antes de acostarte cada día, te me vas a poner una mascarilla de barro en la cara. Y dice Paco, ¿y crees que me voy a curar, doctor? Dice, no, pero ya te vas acostumbrando a la tierra. ¡Esto es la risoterapia, señoras y señores! ¡Suena el ojulito! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Pues párame la rumba que vamos a contar hoy! Hoy es un día, un día muy especial, un día muy especial en la historia para todos los que no lo sepan, sobre todo para la historia de la mujer, un día como hoy nació Ana Chaika, ¿saben quién es? ¿No saben quién es? Un día como hoy nació la gran Ana Chaika, ella destacó, destacó en la historia por ser mi hermana, con felicidad a mi hermana, un besito a mi hermanita que está en la cabeza, espero que estés pasando un buen rato y no trabajando como yo, ¿eh? Mucha felicidad, bon anniversaire, porque ella le gusta estudiar francés y que el otro día cometí un grave error, el viernes pasado fue el cumpleaños de una gran amiga, de una gran persona, Marlene Maceda, mi productora de invitados de este programa Todos los grandes invitados que vienen a este show son gracias a su magnífico trabajo, por cierto, hoy tenemos con nosotros a Paloma San Basilio, gracias a Marlene Maceda El otro día en la locura del show me olvidé felicitarla, así que ahora mismo enmiendo este error, ¿eh? enmiendo este error, en fin, un beso para todas las mujeres que son la maravilla de la creación Dice que hablando de mujeres, dice que le dice una mujer a la otra, dice, ¿qué le dijo? Ahora tengo que tener mucho cuidado de no quedar embarazada, dice la otra, ¿pero cómo? ¿Tú no me acabas de decir que tu marido se hizo la vasectomía? Dice, por eso mismo ahora tengo que tener mucho cuidado de no quedar embarazada Mira cómo el dulce elftérito se usa el rhello Chintecito a él, decrecito a él Parece que en su casa él le pasa igual Chintecito a él, chintecito a él ¡Déjale, chintecito a él, chintecito a él Chintecito a él, chintecito a él Párame la rumba ¡��oh! Ya, comparé Bueno, esto es, esto resulta ser un pinareño Un pilareño que dice Hoy voy a ir a pescar Voy a ir a pescar en el hielo Y coge y se pone a pescar en el hielo Abre un hueco Y tira la vara Se mete ahí en el hueco Y de repente siente una voz que dice Ahí no vas a encontrar peces Sentimos así Se queda ahí insistiendo Y no encuentra peces Recoge, camina un poquito más para allá Abre otro hueco, mete la vara Y sigue la voz diciendo Ahí tampoco vas a encontrar peces Digo mira ahí se queda esperando Y dice no encuentra peces Y saca así otro hueco más allá Así ya, pofiao Y dice la voz Ahí tampoco vas a encontrar peces El tipo dice Ven acá chicos, tú eres Dios Dice no, soy el gerente de la pista de hielo Y aquí no vas a encontrar peces El chistecito, el chistecito mama Oye párame la rumba que tenemos aquí también invitado a Robertico Yo no iba a hablar de Pinar del Río Pero Don Corp me lo recuerdo Ay Dios Bueno yo te recomiendo que no te metas en eso Que abana se pone muy molesta Yo soy la única que hago cuentas de Pinar del Río Soy la autorizada aquí Ay Dios Ya te prometo que es el último Sí El último Se gradúa un pinareño de piloto El único que ha logrado estudiar una carrera completa Ay mi madre Llega a Cuba Le dan un avión Un Ilse 62 Que volaba en aquella época Que vuela en esta época Y volará en otras épocas Le dicen Vas a México Vas a buscar un grupo casualmente de Pinar del Río Y lo vas a traer de regreso de México para La Habana El vuelo Habana México divino Carga a los músicos de Pinar del Río Los monta en el avión Despega el avión Pero en la mitad del vuelo Le dicen al pinareño Piloto por el audífono Atención Torre Habana Torre Habana Vuelo 131 Me escucha Dice el pinareño Fuerte y claro Fuerte y claro Por favor Me da su posición exacta Dice el pinareño Aquí en la cabina del avión Por favor Desviarse al Aeropuerto Internacional de Miami Por mal tiempo Desviarse Al Aeropuerto Internacional de Miami Por mal tiempo Dice el pinareño Para Miami ahora Desvié el avión para Miami Cargado de músicos de Pinar del Río Y cuando va aterrizando a Miami Le dicen de aquí De la Torre Miami Torre Miami Torre Miami Torre Miami Por favor Torre Miami Torre Miami Si te escucho Por favor Por favor Me da su altura Su altura Dice el pinareño 1.85 No Por favor Desciende a la pista de emergencia Lista para aterrizaje Aterriza el piloto pinareño Cargado de músicos pinareños Y cuando aterriza Hice los músicos de Pinar del Río A otro Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Dice otro Está loco Yo no puedo Dice por qué Si tengo que ir para La Habana Que el lunes tengo una salida ilegal Si te consigo Pero que buena es esta rumba Que buena que está Y cántenme ese coro Cántenme pa dél Pero canten con más fuerza Que quiero escuchar Pero que rica y que bueno Que barbaridad Párame la rumba que vamos a contar más 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 Chintecito, 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 mamá Chintecito, chintecito, chintecito Pero ahora sí que te rumba, ahora sí que se va Chintecito, chintecito Se acaba, se acaba, se acaba ya Chintecito, chintecito